Aunque Nayib Bukele buscará la reelección, su fórmula aún no está decidida. Félix Uyugo ha dejado abierta la posibilidad que si lo invitan podría ser nuevamente vicepresidente de la República. Eso depende del presidente. O sea, yo puedo decir si quiero ser reelecto, pues si el presidente tiene otra fórmula, ahí termina la historia. Otros de los temas abordados fue la reducción de los municipios que asegura se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa, una iniciativa que ha generado expectativas en diversos sectores y que por ahora no se conoce el proceso ni la cantidad de territorios a modificar. Está en manos de los diputados. Sí tenemos entendido que hay un compromiso de abordar el tema de manera integral. No se trata simplemente de una reducción mecánica o arbitraria de municipios, sino que tiene que ser producto de un estudio de las condiciones socioeconómicas de cada uno de los municipios, las condiciones laborales, considerar también temas culturales, de tradiciones, para no afectar estos valores que están ya insertos en las comunidades. Las reformas a la Constitución es otro de los temas que también genera expectativa. Las dos fases de esos cambios a la Carta Magna ya fueron entregadas al presidente de la República. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de cuándo será presentada a los diputados. Ambos documentos están en manos del presidente. El trabajo fue comisionado y ordenado por el presidente. Nosotros lo realizamos, se lo entregamos a él y ahora va a depender de él cuál es el curso que le da. Para que se pueda aprobar esta reforma a la Constitución se necesitan dos legislaturas. Eso quiere decir que una tiene que aprobarla y una segunda tiene que ratificarla con mayoría calificada. Ulloa también se refirió a quien asumiría la presidencia en ausencia de Nayib Bukele durante la campaña política para los comicios de 2024. Esto es una cuestión que todavía no sabemos porque no se ha definido por parte del presidente cuál va a ser la ruta que va a seguir, pero según la Constitución, cuando el presidente está ausente, asume la vicepresidencia. Eso es lo que dice la Constitución. Este es un informe de Marcela Rivera.